Es de la potencia musical que recorre todo el Perú y el mundo entero Baila conmigo mi amor Papilón, papilón Que derrito vacilón Injilacabuñay Ven al cielo Feliz 13 aniversario Radio Jalineña Anoche soñé con San Pedro Lo vi y me atrapó con su canción Joven con ojos de fuego Parece que fuera ayer la última vez Esa isla tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar, en la isla bonita La ampada sonará, el sol brillando está en el interior Puedo estudiar canciones pa' llorar Me enamoré de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Me dijo te amo Lo que para que mi tortura se más Esa isla tropical, todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar, en la isla bonita La ampada sonará, el sol brillando está en el interior Puedo escuchar canciones pa' llorar Quiero ir allí donde más que me soy Donde llegue la fiesta, haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Amor Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que el mundo ríe, dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma o del mismo volverá No temas ni el cuidado, no te cuento del pasado Ya lo ves, la vida es a mí No te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y votaré por ti Ya lo ves, la vida es a mí ¿Dónde vas y yo me quedo aquí? Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es a mí ¿Dónde vas y yo me quedo aquí? Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y mocharé Por ti Sigue sonando Y ahora Vamos a la cena peruana Escúchalo En el escenario La descarga patrón Y me decías que me amabas, que yo era Toda tu vida Ay, pero me di cuenta que tu amor Era mentira Compraste con mi amor, pero no importa Que ya te olvidaré Pronto mi carne Le encontraré Con tu nuevo amor, nuestra pasión ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Sin arriba, sin arriba, todo el mundo! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! ¡Radio Caribeña! ¡13 años! ¡Ahora dice! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! No quiero verte más en mi camino Cuando te miro me hace recordar Tu mal amor Si no me amas, no te quiero ver Porque tú fuiste ingrato conmigo Y si algún día pifesme volver Por favor, lárgate Y mueva, 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 mueva ¡Mueva, mueva, mueva, mueva ¡Eso! Caribeña ¡13 años! ¡Treve la balaza señoras y señores! ¡El Big Silva!